La Universidad del Magdalena fue anfitriona de la celebración del Día Mundial del Turismo 2021, un evento con la participación de expertos internacionales de la Organización Mundial del Turismo, la Embajada de Colombia en Jamaica, la Consejería Presidencial para Accesibilidad Universal e institutos, escuelas y empresas del sector. Como universidad nuestro papel central tiene que ser contribuir a construir una sociedad incluyente desde la perspectiva no solo de la educación sino ante todo de la cultura. Empezamos en ese proceso también incluir a las comunidades en un modelo de turismo no de unos pocos sino de un turismo que agregue valor, que conserve, que restaure y que genere oportunidades. La Universidad del Magdalena en alianza con la Embajada de Colombia en Jamaica pone todas las condiciones para este panel haciendo una mirada a nivel internacional con los nuevos retos que afronta el turismo luego de la pandemia de COVID-19 y aún en la reactivación económica y cómo se van afrontando estos retos para el crecimiento inclusivo. Es muy importante este tema del turismo para todos, el turismo inclusivo. La universidad tiene un total enfoque incluyente y lo podemos ver con nuestro recurso humano que sale de nuestra universidad y que está elaborando actualmente en todas las empresas turísticas del Magdalena. Me encanta y primero felicitar a la Universidad del Magdalena, digamos que toda esta labor que hacen desde la institución, desde la academia, juntando digamos que todas esas propuestas y cómo vamos a potencializar el destino de Santa Marta en este campo. Yo creo que es muy importante que la Universidad del Magdalena tenga alianzas con embajadas, con países como Jamaica, que tienen unas buenas prácticas de turismo, el Caribe, siempre marcando la pauta. Nosotros hemos sido formados con ese chip de inclusión a todas las actividades turísticas. Así como lo dice el eslogan de nuestra universidad, es incluyente e innovadora. Durante el evento, la Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad entregó una mención de honor al rector Pablo Vera Salazar por su contribución a la generación y reconocimiento de los derechos a la educación incluyente, el empleo digno y el emprendimiento en el sector turístico a favor de las personas con discapacidad.